Kaku Voy a poner otra inyección Patrona, ¿cómo usted? Ya debe estar cansado de sus vacaciones, ¿no? El enemigo puede ser ¿Mauricio? Una morcillita ¿Usted otra vez? Ya le dije que cuando acabe la conferencia podemos hablar largo y tendido Ya, ya, pero luego, 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 largo y tendido Ahora vamos a hablar de mis morcillas, de los ricas que están Morcillas con menero, un sabor de premio Nobel Retire eso, por favor Ya le he dicho que no voy a hacer publicidad en un evento así Pues con todos mis respetos, es usted un falso ¿Me está diciendo usted que ayudar a acabar con la extorsión de los pueblos indígenas Es igual de importante que ayudarle con sus morcillas? Sí, señor, porque mis morcillas no son menos que sus putos indios Por favor, relájese Con esa actitud no llegaremos a ningún entendimiento Me la suda, ven de moto, que es usted un hipócrita Oiga, no me falte a respeto Usted me lo ha faltado a mí rechazando mis morcillas No me señales con el dedo ¡Ah, que nos da miedo el dedito! ¡Anda! No nos da miedo la guerrilla y nos da miedo el dedito ¡Ay, qué miedo el dedito! ¡Ay, qué miedo el dedito! ¡Búscate un trabajo de verdad! ¿Qué? Lo que has oído, hipócrita, trolero Eres el mono de la paz Mira ¿Usted sabe de la muerte de Alexis? Sí, claro Toda la Habana lo sabe Sobre todo los gays, ¿no? Mi mujer se siente mal ¿Podríamos salir a la calle a hablar? ¿Con el calor que hay afuera? Nos han dicho que usted y Alexis tenían una relación Esos son chismes de gente envidiosa Alexis Él era el especialista de bienes culturales Que me ayudaba a vender mis cuadros A hacer mis exposiciones Esa era mi relación con él Discúlpenos Entonces nos informaron mal Pero bueno, usted sabe cómo son la gente en este país También nos dijeron Que usted y Alexis habían discutido últimamente ¿Quién le dijo eso? No importa quién lo dijo ¿Eso es verdad o no? Mi médico me dijo que me iban a matar ¿Qué le dijiste? Que antes le pego yo cuatro tiros al hijo de puta Pues espero que tengas más puntería que con el chico Ya lo agarraré ese, no me preocupa Los detalles son importantes, mi reina Para eso me hicieron venir Cabrón No acaba de convencerme esta vaina Fue una tontería A Alexis no le gustaron uno de mis cuadros Y tuvimos una discusión Una discusión estética, claro Después de eso nos distanciamos ¿Cuándo fue eso? Hace más de una semana ¿Usted sabe si Alexis tiene otra relación? Ya le digo, no lo sé, quizá Pero yo no volví a verlo desde el día de la discusión Salvador, ¿dónde estuvo usted anoche? Pintando A mi estudio ¿Y dónde queda eso? En 18 y 21 ¿Usted lo ha probado? ¡Ay, qué pichipancho! ¡Hey, man! ¡Hago la lucha! ¡Hago la lucha! ¡Vamos a dormir, hombre! ¡Hey, man!